amigos qué tal espero que estén súper bien el día de hoy finalmente tomo este espacio para decirles y contarles mi experiencia viajando por guatemala aquí llevamos mis maletas está un poco oscuro porque estoy viajando ahora de la noche estoy viajando en transporte público de guatemala estoy en un bus así que vamos a hoy regreso a casa ya tengo días de no ver a mi familia ya tengo días de andar por guatemala por los rincones más extremos de guatemala así que hoy hoy toca más que volver a la casa realmente me siento muy emocionado volver a ver mi familia me apagaron las luces así que es increíble volver realmente son nueve días o casi diez los que estuve lejos de mi casa hoy vuelvo es de noche ya así que vamos a ver lo voy contando un poco sobre lo que viví mis emociones como el transporte público en guatemala cosas que lo que haya hecho ver explotar un volcán la ciudad del antiguo guatemala ver todo lo de la ciudad de guatemala fue increíble la verdad muy bueno pues les voy a contar mi experiencia como viajero mis tips que les doy entre otras cosas por el momento yo me fui un día domingo de mi casa llegué a zacatepeque vi la exposición de barriletes el vídeo completos en el canal luego de ahí me fui para ciudad vieja de san pedro las huertas unos lugares increíbles ahí fui a cenar fue increíble luego me entregué a la agencia del tour para ir a ver el volcán catenango y ahora ir a ver al volcán de fuego que fue lo más increíble que pude haber visto fue sumamente increíble todo lo que lo que viví ver ese volcán fue mi sueño realmente fue mi sueño estar ahí y lo logré lo logré finalmente ver la explosión del volcán de fuego fue una cosa de las más increíbles que he visto y luego ver el amanecer desde el tercer volcán guatemala luego fui el siguiente día que bajé de los volcanes fuimos a conocer cocotenango la tierra de arcona también estuvimos en san felipe una aldea de la ciudad de antiguo guatemala conocimos después antiguo guatemala sus rincones más hermosos de ir a ver una tapetera del cerro la cruz sus iglesias todo eso fue increíble la verdad muy increíble además luego pasar a la ciudad de conocer todo lo hermoso el palacio los ferrocarriles el mapa del relieve el arco de los correos fue sumamente increíble la verdad no tengo palabras para explicar esas emociones grandes que siento ante viajar ante hacer lo que más me gusta y compartirles a ustedes solamente fue la cosa más increíble del mundo poder ver todo lo que yo logré realmente logré entre estos días hoy finalmente se acabó esta gira terminé tarde en la ciudad así que estoy viajando de noche mi casa está un poco retirada se les podría decir así que fue la cosa más increíble si algo tienen por seguro es viajar viajes viajar es la respuesta sin importar la pregunta les dejo un videíto aquí de todo lo que vivimos un beijo con mucho cariño para ustedes nos vemos hasta la próxima y en un próximo departamento llegamos a la iglesia el colegio de compañía de jesús que es la iglesia que niña que atrás amigos vean hoy 13 de noviembre todavía tenemos al frente de los barriletes de antiguo temala es esto que tienen aquí es el templo de san francisco del grande 100 eso es una como de las tradiciones de aquí de ciudad vieja porque ahí es donde las personas se reúnen a vender a comer estamos en san pedro las huertas ya salimos de ciudad vieja pero estamos ante esta vez amigos amigos vean vean desde aquí se ven las explosiones del volcán de fuego esto que está por ahí son las explosiones del volcán de fuego oyeron amigos ando en un condominio aquí en la antigua temala es un municipio cercano vean las casas las vistas si simplemente estamos en una iglesia gótica vamos amigos estamos en el convento las capuchinas es increíble este lugar estamos en la catedral de santiago guatemala sus imponentes estructuras vean esto que tienen aquí es el real palacio de los capitanes en algún momento que estuvo todo el poder de centroamérica estamos en el palacio de la ciudad capital aquí donde está todo el poder de guatemala vamos a entrar yo nunca había entrado a un palacio ni mucho menos había entrado a este que es el de la cultura de guatemala así que vamos a amigos estamos llegando al mapa en frío de Guatemala vean desde la altura como se ve el mapa prácticamente el que aquí se come con tamarito esto es naturalmente aquí vamos a probar el puchito lo vamos a cortar vamos a amigos ya estamos dentro de un tren aquí vamos a recorrer vamos a pasar de vagón a vagón por lo menos esta es la idea que se tiene de cómo es un tren y y y y y